La cultura y la vida taiwanesa toman su lugar en la Ciudad de les Artes y les Ciencias. El artista Han Yi expone una serie de esculturas que reflejan los colores y las formas brillantes del país asiático. El director general de la Ciudad de les Artes y les Ciencias, Enrique Vidal, valora el contexto de la exposición. La Ciudad de Artes y las Ciencias tiene que estar abierta a todas las manifestaciones culturales, artísticas y científicas de la humanidad. Y entonces nunca hemos tenido a un artista oriental aquí. Si además tienes a un artista de la categoría de Han, ya es el colmo. La muestra Galaxia Han se compone de 14 piezas, 10 instaladas en el Paseo del Arte del Umbracle y 4 en el Lago Norte del Hemisféric. El comisario de la exposición, Eduardo Alcalde, comenta este singular universo onírico. Cuando uno ve cualquiera de los animales que están aquí expuestos, lo primero que encuentra o lo primero que ve es ese animal, los tres cerditos, un rinoceronte, un camello, pero lo que hay que fijarse es en el interior de lo que él ha pintado. Es como si desplegara un cómic dentro de cada una de esas esculturas. Las visitas guiadas gratuitas comenzarán el próximo 23 de diciembre y durarán hasta el 21 de febrero de 2021, una ocasión perfecta para que el público de Valencia conozca el arte urbano de Hangji y traslade su imaginación hasta el Lejano Oriente.